Marisa Vicario habla de la situación de su hija, Santacana le ha quitado los pasaportes de los niños. La madre de la tenista ha salido en defensa de su hija para aclarar muchas cosas de las que se hablan sobre los trámites de divorcio con Josep Santacana. Arantxa Sánchez Vicario está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida desde que en enero de 2018 se conoció que había comenzado los trámites de divorcio de Josep Santacana. Desde entonces su situación solo se ha visto envuelta en malas noticias, números rojos e inconvenientes judiciales. Pero una herencia inesperada ha arrojado un poco de luz sobre la situación económica de la tenista. Aunque los trámites de divorcio comenzaron en Miami, Santacana retiró la demanda para volver a presentarla en España. Para desgracia de Vicario, todo apunta a que finalmente se celebrará en este país. Algo que le dificulta enormemente a la hora de demostrar la pérdida de toda su fortuna a causa de los manejos de que será su ex marido, cuando se casó con él, mi hija tenía muchas y buenas propiedades. Todo desapareció, se lo ha quitado todo, asegura Marisa Vicario, madre de la deportista, en una entrevista en exclusiva para Locke. Por su parte, el entorno de la otra parte asegura que cuando se casaron ya había muchas deudas y que todo lo que se vendió fue para solventarlas. Ni tienen empresas en común ni cuentas conjuntas. Santacana ya tenía buenos negocios en Florida antes de irse a vivir con ella, no le debe nada. Al contrario, todo lo que ha dicho de él le ha perjudicado en su imagen. Por suerte para la tenista, una cantidad de dinero inesperada le ha llegado como caída de cielo y le ayudaría en justa medida a solventar algunos de sus problemas económicos debido a que sus cuentas están en números rojos. Sus abogados en Estados Unidos le cobran ingentes cantidades de dinero y los únicos ingresos con los que cuenta le vienen de su trabajo como profesora de tenis en el colegio de sus hijos y sus intervenciones puntuales en las televisiones de Miami como comentarista deportiva. Hace unas semanas se conocía la noticia de Arancha Sánchez Vicario formaba parte de los 26 beneficiarios de la herencia de Isabel Garmendia, una señora de Navarra que era su madrina. Esta relación se gestó cuando su padre trabajó en la sede Agroman en Pamplona donde nos hicimos muy buenos amigos de Marisa que, como no tenía hijos, pidió ser la madrina de la niña, explicó también la madre. Gracias a esto, pronto recibirá la cantidad de 200.000 euros. Los hijos, el punto de conflicto. El divorcio entre Sánchez Vicario y Santa Cana se complica aún más debido al tema de sus dos hijos, Arancha, de 9 años, y Leo. D7. Según informaron las fuentes de empresario, este lo único que busca es un final civilizado para su matrimonio, una pensión razonable para sus hijos y la obtención de la custodia compartida. Pero la otra parte no está tan de acuerdo con lo que se dice ya que aseguran el padre lleva sin ver a los pequeños cuatro meses y que impide que salgan del país reteniendo sus pasaportes. Santa Cana explicó que el motivo por el que no tiene contacto con su hijo es porque un día se acercó al colegio donde estudian y el director le trató mal, por lo que prefiere evitar más escenas desagradables. Pero Marisa Vicario tiene algo que decir al respecto, yo estuve en Miami para el cumpleaños de la niña y allí no llamó nadie. No aparece ni se interesa por ellos, asegura. El motivo principal por el que el divorcio de la pareja se está haciendo eterno es porque ambos están involucrado en la demanda interpuesta por el Banco de Luxemburgo al que deben un aval de 7 millones de euros que se les concedieron para pagar las deudas con Hacienda de la tenista. Pero eso de que van a ir a la cárcel no es cierto, asegura Emilio Zegri, abogado de Arantxa Sánchez, la jueza ha desestimado lo de la prisión y falta mucho para el juicio. Hay mucho que demostrar todavía y esto va para largo. Pese a todo lo malo que lleva ocurriendo en los últimos seis meses desde que se hizo oficial el divorcio, Marisa Vicario ha encontrado el lado bueno de todo esto ya que su hija se ha visto tan mal que ha vuelto a su familia y ha dejado atrás un matrimonio que ella no aprobó desde el primer minuto, yo a este individuo no le he vuelto a dirigir la palabra desde el día de su boda. Asegura, estoy contenta porque he recuperado a mi hija. Ahora hablamos todas las noches, reconoce poniendo fin a la entrevista con el mencionado medio.